La historia del personaje Estás haciendo ahora el puntero, ¿no? La verdad es que hacer el puntero no es lo mismo que hacer una comedia o una novela Eso tiene un anclaje en la realidad permanente que en algún momento hasta debe generar angustias Genera mucha angustia Genera angustia y también genera enfrentamientos entre nosotros entre las edades entre quien vive de determinada manera y a ellos les parece transitar esto con mucha angustia pero no con angustia social muchos con angustia propia de que tienen frío Sí, 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 o que se sienten incómodos o que preferían estar en otro lado en ese momento Exactamente Además de la social, el sentir culpa de por qué yo tengo puesto una camisa que vale 300 mangos y el pibe está pasando frío y todas esas cosas que me parece que en el set se deben dar, ¿no? En el set se dan Porque están grabando, cuando uno dice el set es la villa, digamos Sí, 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 el set es la villa con un orgullo villero también porque yo, por ejemplo, tengo ya tenemos una relación con casi todos los chicos Sí, porque pasaba mediodía ahí Y pasamos, no, 10 horas Mediodía Y ya estamos yendo dos veces por semana Entonces ya nos conocemos todos Y la verdad que, por ejemplo, hay un grupo de gente que nosotros le pusimos un agradecimiento al barrio general No sé qué Y ven y dicen Esto es una villa Pongan la villa Pongan la villa porque dice La gente tiene que enterarse de que ustedes entran y salen vivos de acá Claro Y que pueden grabar y que pueden charlar con nosotros Y la verdad que es un vínculo que ahora se está fusionando con los técnicos Y está muy bueno, ¿eh? Hay chiquitos que van a empezar a estudiar teatro Claro En el municipio, digo Empezaron a hacer muchas cosas Gracias por ver el video